Te ofrecemos una excelente oportunidad para estudiar. El Instituto San Patricio tiene para ti técnico laboral en guía de viajes y turismo, conocimientos técnicos en inglés, diplomado de enseñanza del inglés para primaria y lo mejor de estas carreras laborales es que se estudian en cuatro semestres. También te ofrecemos el curso pre-IFES y pre-universitario. Llámanos ya al 569-4622 o al 316-4360-260. Visítanos en la calle 9, número 1332. Contribuir al buen uso de la inteligencia vial es velar siempre por la seguridad de los demás, porque sabemos que así muchos accidentes se podrían evitar. En las imágenes observamos a una señora que camina en estado de embarazo. Este joven le da prioridad en el andén para que circule con total normalidad la señora. No basta con decir que hay que hacer acciones buenas, hay que hacer que pasen. Recuerda, tú haces parte del cambio. Un pequeño acto de generosidad hace de Ocaña una mejor ciudad. Así es, por aquellas personas que siempre hacen de los andenes un espacio seguro para los demás.